Sí, es un pedido que venimos reiterando. Ayer nos enteramos de esta alegría de las casas que se entregaron en la comuna de Villa Huidobre, y bueno, también una necesidad también para nuestra comunidad. Como decía siempre, la invitación a que volver a reencontrarnos en los actos para que podamos dar inicio a la clausura de la ruta del gas frío intenso que estamos padeciendo, y bueno, no tenemos garrafas, el consumo de luz y de electricidad es carísimo, y bueno, vemos esta gran necesidad. Bueno, como decía el sur-sud, tantas veces olvidado, necesitamos seguir rezando por nuestros benditos gobernantes para que se pongan a trabajar verdaderamente por la necesidad de la gente, que no les importe el partido político ni bandería, sino verdaderamente la necesidad de la gente en este tiempo. Padre, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, esta bendición especial para todos los enfermos que desde los hogares viven también su fe y este misterio de su dolor, también padeciendo el frío, para que el Señor los bendiga y los fortalezca. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.